Y estamos listos para recordar el top 10 de las telenovelas de época que el mundo jamás olvidará. Pero antes de dar un repaso por todas esas historias llenas de misterio y pasión como Chica da Silva, Terra Nostra, Corazón Salvaje y otras más, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que sepas más de tus super series y telenovelas favoritas. Ahora sí, entremos en detalle. Estas son las 10 telenovelas de época más vistas y recordadas de la televisión. Chica da Silva, ambientada en 1750, presenta a una hermosa y sensual ex-esclava que causa gran revuelo en la sociedad al convertirse en la primera dama negra de la historia de Brasil. Fue protagonizada por Thaís Araujo junto a Víctor Wagner, quienes se convirtieron en todo un ícono en el mundo por su participación en este melodrama. ¿Y qué es de la vida de estos actores? Así luce Thaís a sus 43 años, 26 después de grabar la novela. Apenas se le nota el paso del tiempo. Y así luce Víctor Wagner a sus 62. ¿Qué tal te parece? Alborada. Protagonizada por Lucero y Fernando Colunga, la historia de este melodrama giró en torno a los años del dominio español en México, haciendo referencia a hechos históricos como la Santa Inquisición. Sobre Lucero, lo último que vimos en pantalla fue Cariña de Angio, en Brasil, en 2016. Y Fernando Colunga regresó con Telemundo para protagonizar El Conde. ¿Cómo ves a Fernando? ¿Bastante conservadito o... danos tu opinión. Alondra. Si de telenovelas que atrapan desde el primer capítulo se trata, allí está Alondra, protagonizada por Ana Colchero, Gonzalo Vega y Ernesto La Guardia. Es la historia de una mujer mal vista por su afición a los libros y su afán de ser una dama preparada. ¿Recuerdas a Ana Colchero? Sí, lleva casi 30 años retirada de las telenovelas. Gonzalo Vega falleció en 2016 y Ernesto La Guardia continúa más vigente que nunca a sus 62 años. ¿Se nota? Amor real. Este triángulo amoroso entre Matilde Peñalver, Manuel Fuentes Guerra y Adolfo, protagonizado por Fernando Colunga, Adela Noriega y Mauricio Islas, traspasó fronteras después de su éxito en México. Acá rescatamos a Adela Noriega, a quien no hemos vuelto a ver desde fuego en la sangre, y Mauricio Islas, que continúa robando suspiros en la televisión y en redes sociales. Guerra Nostra. Esta fue una telenovela que marcó un antes y un después en toda Latinoamérica, con una historia que muestra la llegada de inmigrantes italianos a Brasil, entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los protagonistas, Tiago Lacerda y Ana Paula Arosio, dan vida a un amor de jóvenes que intentan disfrutar de una complicada historia juntos. El actor no ha vuelto a las pantallas desde 2018 y ella abandonó las telenovelas en el 2010. Corazón salvaje. Esta maravillosa producción se convirtió en todo un suceso en 1993 al romper récords de audiencia y ser la novela más comprada del mundo. Protagonizada por Edith González y Eduardo Palomo, la historia se desarrolla en los albores del siglo XX. La actriz ya partió a otro plano en junio de 2019, después de vivir sus últimos meses de vida a tope. Y Eduardo Palomo también falleció en noviembre de 2003, tras sufrir un ataque al corazón. Que en paz descansen. El zorro, la espada y la rosa. Protagonizada por Christian Meyer y Marlene Favela, esta telenovela estuvo basada en la popular historia del zorro, un hombre enmascarado que busca hacer justicia. Los intérpretes del encantador Diego de la Vega y la fantástica Esmeralda continúan con sus carreras de artistas. Meyer ahora volviendo a la música y la actriz dándolo todo en las telenovelas. La esclava Isaura. No podíamos cerrar este conteo de telenovelas de época que jamás olvidaremos sin mencionar a La esclava Isaura, una exitosa producción brasileña emitida por primera vez en el 2004 y transmitida en toda Latinoamérica. Esta historia protagonizada por Bianca Rinaldi y Theo Becker cuenta cómo a mediados del siglo XIX Isaura, una esclava mestiza, debe superar grandes obstáculos para una mujer de esas condiciones en la época. Así lucen sus protagonistas 18 años después de estrenada la telenovela. ¿Qué te parecen? ¿Qué actores se ven mejor con el tiempo? ¿Cuál de todas estas producciones te gustó más? Responde a estas preguntas en la caja de comentarios y antes de irte recuerda suscribirte a nuestro canal porque queremos que seas parte de nuestra vida moderna.